Ya me empezaron a picar los zancudos. ¿Dónde estamos? Hablemos de los zancudos. Estamos en un bosque tropical que está al interior. Ni lian ni suena a venir a matar gente a un sitio tan apartado. Pero ustedes perdieron todo el contacto con la naturaleza, ¿o qué muchachos? Yo he sido muy dulce para los zancudos. Muy terriblemente dulce. ¿Cómo se llamaban esos zancudos de la playa? Casi que hay que pedir ambulancia para Fran cuando fuimos a la costa. Le dio anemia, tres zancudos y anemia. Fue hasta miedoso, ¿no? Yo creo que dos picadoras más y me ponían en serio peligro. Parecía una mora. Pero si me están picando. Este man es que ponga ese riquido y me está rascando. Yo no he sabido si la gente que dice que es dulce para los mosquitos, ¿eso es como más pedigrí o menos pedigrí? Menos. Sí. Pero vos no has visto la gente con plata que es toda llena de ronchas. Pero sí. Yo antes he visto ricos que como que no los pican. Debe haber algo en la comida de los pobres que los alborotan los... El aguapán. Ese es el dulce que dice uno. Al rico le da alergia. A uno le echan una vacuna desde que nadie como... Y vaya listo, no hay dengue, no hay nada. No hay depagada. Una vacuna para ir contra 18 enfermedades antipobres. No hay depagada.